Hay un animal allá. ¿Qué es? No. ¿Viste caminar? Sí, me dio mi hija. 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 Hola, amigos aventureros. Yo soy Ava Mari Ruiz. Y hoy estamos en Pizai. Es todo un pueblo mágico. Estamos en Pizai. Es todo un pueblo mágico. Y vamos a hacer una aventura. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a hacer una aventura. 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 Y estamos cerca allá. Así que veamos cómo nos va. ¿Ya vieron que hay por ahí? Y bueno aventureros. Estamos aquí remando en la turquina. Bueno, ahorita mi primita Sofía me está ayudando para poder grabarles este video. Está hermoso. Espectacular la vista que tenemos. Hemos visto aves casi impresionantes de distintos tipos en su ambiente natural. Sus nidos. Incluso está un poco de hilo por ahí. Que bueno, obviamente no nos acercamos así. Pero lo vimos muy muy cerca. Respetando mucho este lugar hermoso con el agua roja debido al margen rojo. Está súper bien. Y bueno, como les comenté, estamos dando un recorrido en los manglares aquí en Cizal. Que de hecho tiene dos reservas ecológicas. Y bueno, la verdad esto del kayak está divertido. Estoy bien y sufriendo un poco. Pero hemos visto una cantidad de aves impresionantes. Ya vamos a chocar porque la estoy avisando solita. Bueno, casi nos atascamos en el manglar. Pero logramos salir. Estamos viendo... Ay, no sé si lo puedo mostrar. Tantas aves, de verdad. Está increíble. Tienen que venir. Cizal es nuevo destino turístico. Nuevo destino turístico. Nuevo pueblo mágico. Y hay tanto que hacer por aquí. Cizal es un pueblito mágico ubicado en la costa maya de Yucatán. Se encuentra entre dos reservas naturales que convierten al lugar en un santuario para la vida salvaje. Bueno, pues ya estoy aquí con Kevin de México Tour Guide. Que de verdad estábamos platicando y es un experto con todo lo que nos estaba contando en el camino. Es especialista en el tour de México. Y además, tú le decís que tenías, Kevin, una certificación de naturaleza, ¿qué? Sí, soy guía de naturaleza certificado bajo la norma 09. Y eso nos certifica a nosotros como guías para poder llevar a las personas en entornos salvajes. Naturales. A la aventura. Estamos listos. Estamos listos porque hoy va a estar súper aventurero. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a conocer una ruta de cenotes salvajes y nos vamos a adentrar a la selva para conocer. Existen diferentes tipos de cenotes, pero hoy vamos a ver uno virgen natural. No tienen escaleras. Entonces vamos a hacerlo al estilo maya. ¡Qué emoción! De hecho estamos en una casita maya, ¿no? Sí. Bueno, creo que esto ya es un poco diferente por el material. Nos encontramos ahorita en una casa antigua al estilo maya. Ya no tiene los elementos naturales como de madera. Ya está hecho de piedra y concreto y repellado con estuco. Pero esto es el resto de una casa maya como lo podemos observar. Es la estructura, sigue siendo la misma. Que es interesante ver que es en forma ovalada, nos está explicando Kevin. Y también que siempre me llama la atención que tenemos los amaqueros que se siguen utilizando en las casas aquí en Melga. Era la manera predilecta para dormir. Aquí no había camas. Casi la gente, la mayoría de los que habitamos aquí no usamos camas. Yo diría que 10% de la gente tiene camas. Lo tradicional es usar pura maca porque te mantienes separado del piso, lejos de los insectos. Mira, qué interesante. Es una buena técnica. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por el pueblito de Isamal y luego nos vamos a la ruta de los cenotes albares. Sí. Estamos en Isamal y estamos conociendo su atractivo principal que es esta iglesia, esta construcción. Y a ver, Kevin nos está explicando muchísimo sobre esto y el porqué es amarillo. ¿De dónde viene el nombre Isamal? Cuéntanos Kevin. Pues bueno amigos, nos encontramos en el convento en San Francisco de Padua, aquí en Yucatán. Este es uno de los pueblos mágicos más reconocidos de Yucatán. Una de sus características es que todo está pintado de amarillo como lo platicamos. Esto se debe a... Hay dos propuestas. Una es por el maíz, que también es amarillo. Y por el dios creador de la cultura maya, Itzamá. Entonces, como aquí sucedió la intención de compartir la religión y la parte de lo que hubo cuando se enseñó esa religión aquí. De cambiar la religión en realidad. De cambiar la religión, por no decir una palabra de conquista muy agresiva. Se trató de tomar características de la cultura maya para que la gente aceptara como introducirse y poquito a poquito lo aceptaran y lo introdujeran a su vida. El kin es el sol y Itzamná es el dios asociado con el sol de la cultura maya, el creador. Y por eso es que este poblado está todo pintado de amarillo. Y esta iglesia por eso tiene una explanada tan abierta. Como estábamos acostumbrados en un pasado prehispánico a peregrinarnos y hacer las reuniones en las zonas arqueológicas al aire libre. Pues era un poquito difícil que la gente se introdujera de golpe adentro, ¿no? A meterse a una fauce sobre todo porque las puertas en las zonas arqueológicas eran como las entradas a los inframundos. Representaba como la introducción adentro de la tierra. Hay zonas arqueológicas que tienen como las fauces de un jaguar como en Ekbalán. Entonces introducirse aquí sería como no muy agradable para ellos. Entonces por esa razón preferían hacerlo en la explanada y al darse cuenta crearon esta iglesia de esta forma. ¿Qué tal? Y como era muy común, como siempre pasaba, obviamente esto fue construido sobre un antiguo templo maya. Por eso en algunas rocas podemos encontrar algunas como insignias o símbolos de la cultura maya. Pero bueno, ahora sí nos vamos a nuestros cenotes salvajes. Hace mucho calor así que vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a quedar en silencio porque nosotros no vamos a llegar a imponer el entorno. Vamos a dejar que el entorno nos envuelva. Entonces vamos a ir en silencio calladitos. Vamos a ir a hacer una fila india y traten de no tocar las ramas porque hay una que da comezón. Si les da comezón no se espanten, les va a dar comezón muy fuerte pero se quita como en diez minutos. Es el popoche, pero no lo vamos a tocar. Pero puede ser que pase. Ok. Entonces hacemos una fila y nos vamos metiendo al sendero. Sí. Estamos con Kevin en el recorrido de signos de salvajes. Estamos en silencio para no alterar la naturaleza sino dejarnos en el verbo y bien. Esto no sería el primer semote. Hay por ahí unas abejas. Por ahí ya vimos pasar un animal. La verdad sí está de miedo. Vamos. Hay un animal allá. ¿Viste? ¿Lo viste caminar? No, no, no. Este es un cenote bien salvaje. Mira, asómate. No, 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 no. No, no, no. Es que no voy a querer nada, no. Va a ser rojo de un carro. Hay una rindada, ¿no? Se quedó allá abajo. Tien pendientes, igual aquí lo vemos. Se me hace que el animal sigue acá abajo. Está en silencio, va a salir corriendo. Quedó acá abajo porque creyó que no íbamos a bajar pero él no sabe que sí íbamos a bajar. ¿Qué tal, Odey? ¿Qué piensas de este lugar? Está asombroso. Al principio sí te da miedo, la verdad. Yo me considero muy aventurera y sí sentí miedo. Está muy salvaje, como nos habías hecho que... Toda la naturaleza así a su máximo esplendor. Está impresionante. ¿Qué piensas de nuevo? ¿Me estás entrando a un territorio? No lo dijo nadie. ¿Y es que el animal que pasó? ¿Ya vieron este tunelito? Puede ser que ese es su canelito. Era un mamífero, está escondido en las rocas. No ha salido del cenote. Está ahí atorado, está escondido. Cuidado. Logramos bajar al primer cenote salvaje. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque estamos en la naturaleza, en todo su esplendor. O sea, estamos tratando de respetar lo más posible, pero también da así como que nerviosito. Ya pasamos por esta planta famosa de Quintana Roo que se llama poplush. De toda la península. O sea, que si la rozas te da como una, como es un picazón fuerte, pero no hay que rascarse porque si no sale peor. Aquí, Kevin, es nuestro guía certificado que nos está protegiendo. Pero está, está emocionante, muy emocionante. Cuando llegamos había un animal bebiendo agua. ¿Lo viste, verdad? Sí, sí, sí. Sí, cuando llegamos había un animal. Aquí, en esta partidita. La verdad, a mí sí me dio mucho miedo. Yo dije, no, ya me regreso al coche porque pensé que era un hawaii. Y me dice, traigo el cuchillo. Y yo, no, no me importa. Estamos bien, estamos bien. Oigan, acabamos de llegar al segundo cenote salvaje. Tenemos que entrar por una cueva. Miren esta serpiente gigante. De verdad, eso es una de las negras. Sobre todo porque era de tres metros y viene en dirección al mismo lugar a donde nosotros vamos. Miren esta serpiente gigante.